Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de la noticia del día, que no es otra que SEGA acaba de anunciar a bombo y platillo a través de las redes sociales y a través de su página web el lanzamiento de Game Gear Micro, que viene a ser una consola retro mini classic de características micro, debido a que es muy pequeña, con la emulación de lo que viene a ser Game Gear. Ahora bien, vamos a analizar qué es lo que ha presentado SEGA, porque a mucha gente este producto le ha dejado un sabor agridulce, debido a que no es tan espectacular como al principio podría parecer. Quien no me siga en Twitter, lo primero que tengo que decirles es que me siga, porque a través de Twitter he dado la noticia de que SEGA había presentado esta nueva videoconsola y también he dado una información extra, que es que, honestamente, SEGA llega 15 años tarde, porque como podéis ver en este tuit que he puesto yo esta mañana, técnicamente SEGA había presentado una consola esta mañana, que llega 15 años tarde, debido a que Game Boy Micro fue presentada en el año 2005, con lo cual, técnicamente, Nintendo lo hizo antes, ¿de acuerdo? Y esto es innegable. Ahora bien, hay mucha otra gente que me dice que, bueno, que estas características de la Game Gear Micro también le parecen muy poco significativas, como para que SEGA diga que esto es revolucionario, como se hizo ver. A ver, yo quiero dejarlo claro por enésima vez. En ningún momento SEGA dijo que iba a hacer un anuncio revolucionario desde el punto de vista que iba a cambiar la industria. Esto lo dijo un periodista del medio Famitsu y a través de ese periodista muchos medios y, sobre todo, mucha gente en redes sociales hizo volar la imaginación hasta un extremo que parecía que SEGA iba a colaborar con SpaceX para lanzar un cohete al espacio, para que me entendáis, porque se habló de Xbox, se habló de PlayStation, se habló de que SEGA presentaría una nueva videoconsola, etcétera, etcétera. Y luego pasa lo que pasa. Y yo, a través de Twitter, también lo he comentado, sin ningún tipo de rubor, que esto no es un problema de SEGA. La culpa no es de SEGA. La culpa es de las empresas barra medios de comunicación que dan falsas informaciones y estas falsas informaciones, como corren por los medios de YouTube o las redes sociales sin ningún tipo de control, haciendo volar la imaginación de la gente, la cual, a día de hoy, pues mucha gente, como digo, pues está quejando de que, bueno, esto es lo revolucionario que tenía que presentar SEGA. A ver, aparte de esta videoconsola, SEGA ya se sabe, por parte del medio Famitsu, que es el que hizo volar un poco a la imaginación de todo el mundo, que técnicamente va a sacar un nuevo servicio que ellos llaman servicio en la niebla, que no es el mismo servicio en la nube de las videoconsolas, pero se asemeja mucho, porque va a utilizar la tecnología de los juegos en la nube para poder servir esos videojuegos a las máquinas recreativas de Japón, con lo cual, en Japón, que es donde esta acción va a tener lugar, en los centros recreativos, a las recreativas, van a poder tener esta tecnología para jugar en esas máquinas. Pero esto no se va a poder, entre comillas, disfrutar en el resto del mundo, por lo menos, de una manera normal, porque los centros de Japón dedicados al entretenimiento, estos salones recreativos, están mucho más avanzados que en el resto del mundo, y es que en el resto del mundo estos salones recreativos cada vez se usan menos, ¿de acuerdo? No nos vamos a engañar. Con lo cual, la noticia con la cual el resto del mundo puede disfrutar es el tema de la Game Gear Micro. Una Game Gear Micro de la cual ya todos los medios se han hecho eco, y voy a compartir, por ejemplo, el medio Vandal, el cual recopila un poco la información que ha dado Sega, y técnicamente dice lo siguiente, la consola Sega Game Gear Micro saldrá en Japón el 6 de octubre, faltará tiempo para saber qué pasará en Europa, cuántas unidades llegarán, si llegarán en los mismos modelos y en el mismo precio que ahora vamos a hablar, pero técnicamente, como podemos ver, el aspecto de la videoconsola es este, y el tamaño, pues es un tamaño muy, muy pequeño, 80 milímetros de ancho, lo que es lo mismo, 8 centímetros de ancho por 43 milímetros de alto y 20 milímetros de profundidad. Como podemos ver en este vídeo corporativo de Sega, que ha lanzado conjuntamente con la videoconsola, para que podamos apreciar el producto, como veis, el producto es completamente evocativo de la Game Gear, porque el diseño es exactamente igual que la de Game Gear, pero en manos de un jugador, como podremos apreciar ahora, pues técnicamente esta videoconsola es muy pequeña, repito, muy pequeña, por eso se llama Micro, porque es que casi, casi se te pierden las manos, es incluso más pequeña que la Game Boy Micro. Y una de las cosas que se ha destacado más de esta consola es que el tema de que vengan cuatro colores tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque los señores de Sega han hecho una estrategia comercial, la cual es vender cuatro videojuegos con cada uno de los modelos en los cuatro colores, o lo que es lo mismo, en cada color vendrán cuatro juegos exclusivos para cada color, en este caso viene el Sonic con el Outrun y dos juegos más, ahora veremos otro color y también te dirán cuatro juegos completamente exclusivos, como el color azul que viene con el Sonic and Tails o el Gunstar Heroes, y luego vienen dos juegos más, y luego tienen varios colores más los cuales hacen o fuerzan que la gente tenga que comprarse más de una videoconsola si quiere jugar a varios juegos en esta consola Micro. En el color amarillo, como podéis ver aquí, vienen títulos más de características japonesas, ¿ok? Y técnicamente, como os digo, están forzando a la gente a comprar las cuatro videoconsolas para tener todos los juegos, algo que es hasta cierto punto entendible, porque es que el público objetivo de esta videoconsola técnicamente es gente muy nostálgica, aquí tenéis el color rojo en el cual viene el Columns, ¿ok? Y también vienen otros tres videojuegos más conjuntamente. Entonces, desde el punto de vista del usuario que quiera jugar al Shinobi, por ejemplo, como habéis visto ahí, pues tiene que comprar una videoconsola y si coinciden los cuatro juegos con esa videoconsola, bien. Aparte le han puesto ese accesorio que acabáis de ver para poder ver la pantalla más grande, porque es que si no, técnicamente, la pantalla, al ser tan pequeña, pues va a ser muy difícil jugar. Que no imposible, pero sí muy difícil, ¿ok? Y como SEGA lo sabe, te intenta vender también ese accesorio para que tú lo compres. Este que estáis viendo en pantalla, el cual magnifica la imagen de la pantalla a modo de lupa, ¿ok? Perfecto. Este ha sido el anuncio por parte de SEGA de lo que viene. Y esta es la página web oficial la cual ha lanzado SEGA en la SEGA Store para vender el producto. Un producto que se vende a 28.512 yen cada uno de ellos, lo cual viene a ser un precio de unos 40 euros por videoconsola. O lo que es lo mismo, cada color con cuatro juegos te costaría 40 euros. Y claro, aquí está el tema. Si la videoconsola tiene que venir con cuatro juegos, y gracias porque ahora veremos una información la cual todavía es más sorprendente, que acaba de saltar a los medios, que también quiero compartir con vosotros, si la consola viene con cuatro juegos, y para jugar a los 16 juegos de las cuatro videoconsolas te tienes que comprar las cuatro, el precio se iría por 160 euros, precio al cambio del yen al euro. En Japón cuestan 40 euros, en Europa todavía no se sabe lo que podría costar, pero aparte, como podemos ver en pantalla, no se queda ahí Sony, ¿por qué? Porque Sony... Pero aparte, como podemos ver en pantalla, no se queda ahí SEGA, porque SEGA, como podéis ver, ha creado una edición de coleccionista, la cual no se puede jugar, es simplemente estética, con un marco para poder colocar las cuatro videoconsolas, el cual también viene aparte, y también ha creado un pack en el cual se venden las cuatro videoconsolas juntas con los cuatro o los 16 videojuegos, ¿ok? Para quien quiera disfrutar de todo el pack, algo que técnicamente costará un precio todavía por determinar, pero si cada consola vale 40 euros, sacar vosotros los cálculos. Una de las cosas que más ha sorprendido a la videoconsola, a nivel estético, como podéis ver en pantalla, es que viene con un, bueno, pues un puerto de carga de 5 voltios para cargar la consola, porque tiene batería, un jack de auriculares, una ranura para cartuchos, que técnicamente serán los cartuchos de los cuatro juegos, y un cajón que es para las pilas, ¿por qué? Porque aquí los señores de SEGA te dicen, como guiño a la Game Gear original, que puedes colocarle tres pilas para poder jugar a la videoconsola, algo que todos los que hemos tenido Game Gear nos acordamos de esa consola por cómo se comía las pilas, y en este caso, SEGA te dice que también, aparte de poder jugar en portátil con la batería de la videoconsola, le podrás colocar pilas, ¿ok? Ahora bien, esta es la información del producto, el precio, la fecha de salida en Japón, los colores, los modelos y los videojuegos con el cual va a venir. Pero lo más sorprendente de todo esto, es que ha salido una información hace escasamente unas horas, la cual es esta de aquí, que es realmente algo sorprendente. ¿Por qué? Porque como podéis ver aquí, según Famitsu, que ha hablado con gente vinculada al producto de la Game Gear Micro, SEGA planeaba lanzar Game Gear Micro con un solo videojuego por modelo. Como podéis leer aquí, en el medio Famitsu se hace eco de esta información, la cual dice literalmente, según Famitsu, en una entrevista que hicieron con responsables de SEGA, estaban considerando poner un juego por cada color de la Game Gear Micro, algo que en el fondo, menos mal que han rectificado, porque si a día de hoy ya nos parecen pocos, cuatro juegos por videoconsola, a 40 euros la videoconsola, imaginaros si hubiera sido solo uno. Todavía hubiera sido más, entre comillas, difícil para SEGA vender esta videoconsola, al menos desde el punto de vista de la opinión de las redes sociales, las cuales están en contra de que, hombre, SEGA podía haber lanzado la Game Gear Micro, con los 16 juegos o los que quisiera, un único modelo, respetando el color original que es el negro, y punto pelota. Pero no, SEGA ha querido estirar el chicle de las ventas lo máximo que puede, vendiéndote cuatro con cuatro juegos cada uno. Y menos mal, que como digo, tras leer esta noticia, no tomo la decisión de colocar un juego solo por videoconsola. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, del cual os he enseñado la Game Gear Micro, sus cuatro colores, con los 16 juegos, cuatro juegos por cada color, el tema del marco para coleccionarla, la edición transparente que no es jugable para quien quiera comprarla también, todo ello disponible en la página de SEGA en Japón, ya veremos lo que pasa cuando llega a Europa, hay distribuidores como Amazon que también hacen las reservas, tendréis toda esa información en la descripción, y deciros, más que nada, que la información más relevante de todo esto, la cual se tachaba de revolucionaria, viene a ser, como os he dicho en el vídeo de hoy, que SEGA prepara una revolución dentro de los salones de videojuegos en Japón, haciendo que sus máquinas recreativas puedan cargar diferentes juegos, al más puro estilo juego en la nube, que ellos llaman juego en la niebla. ¿Ok? De ahí que eso se haya hecho una pelota de nieve, la cual muchos medios han recogido, han magnificado y han inventado temas, y de ahí que muchos canales de YouTube, personas a través de las redes sociales, se hayan inventado hasta la saciedad, que esta compañía iba a colaborar con Xbox, con Playstation, e incluso si me fuerzas, con SpaceX, como digo, para lanzar un cohete a la luna, algo que ha quedado completamente desmontado, con la información que han dado los medios en el día de hoy. ¿Ok? Hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios, siempre desde la educación y el respeto, qué opináis al respecto, también decidme si compraríais esta videoconsola retro mini classic, esta consola micro, y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo, que no se parezca de esta locura de YouTube, la cual estáis viendo los Marigators, que a veces no os dejan per la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!